También creo al Ministro Berman, que me hubiera gustado estar acá para ver esto, de este momento está cerrando la participación de la Delegación Argentina en la COP de Cambio Climático en Bonn, donde justamente uno de los temas que llevó la Argentina a esta convención fue el resultado de un trabajo que se viene haciendo hace ya casi dos años en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático, donde estamos trabajando junto con el COFEMA y con todas las autoridades provinciales en definir cuáles son las prioridades de acción con esta mirada que recién mencionaban de largo plazo, de política de Estado, para abordar una problemática compleja como la del cambio climático, que hoy nos tiene, digamos, a todos en algún punto afectados directo o indirectamente por sus efectos y sus consecuencias. Uno de los planes justamente que se presentó, un plan sectorial que está en estado bastante avanzado, es el de bosques y cambio climático. Este programa que vamos a terminar de consolidar justamente con un mayor trabajo en el COFEMA y con organizaciones de la sociedad civil y en la academia, básicamente lo que apuntas es a reducir, por un lado, las emisiones del providente de la deforestación en la pérdida de bosques y en este sentido el tema de incendios forestales es un tema muy relevante que es muy importante abordar y desde la Nación estamos comprometidos por fortalecer todo el trabajo que se viene haciendo en esta línea. Y en este sentido, digamos, tenemos varios instrumentos que queremos sostener, mejorar y nuevos que queremos también poner en marcha. Algunos de ellos ya los hemos empezado a ver, la instrumentación del financiamiento de la ley de bosques, la ley de bosques es el principal instrumento que tenemos en el Nacional de Política Ambiental vinculado con los bosques nativos. Este año se cumplen 10 años desde su sanción y como recién decía el subsecretario, venimos de un trabajo importante realizado con el COFEMA de empezar a fortalecer y mejorar toda la instrumentación de este marco de la ley de bosques. El tema administrativo, como decía, que en dos años se ejecutaron los fondos de cuatro y toda la rendición de esos fondos y la transparencia en el uso de esos fondos es una prioridad para que nos lo hemos fijado en el Ministerio y con las provincias y es un trabajo muy importante que estamos haciendo y ajustando día a día. El otro gran tema es la inversión de esos fondos. Esos fondos fueron definidos a nivel genérico, su instrumentación, porque la Argentina tiene una diversidad de bosques y una diversidad problemática y hoy sabemos cada vez mejor cuáles son las prioridades en las que cada región es más útil de inversión en estos recursos. Por eso definimos en el COFEMA cinco lineamientos estratégicos para que estos fondos vayan gradualmente e invirtiéndose en un futuro en estos temas estratégicos y muchos de ellos tienen que ver con estas actividades que se mostraron recién, la prevención de incendios forestales, la puesta en valor de las áreas protegidas, el manejo de bosques con galería integrada, es decir, las actividades productivas vinculadas al bosque y el manejo forestal a nivel de cuencas como cuatro grandes líneas de trabajo que queremos promover. Y el quinto tiene que ver justamente con el tema de la reforestación y la recuperación de bosques nativos. Creemos que la reforma de la ley de bosques vayan cada vez más orientándose a estas prácticas y que hoy que tenemos un instrumento de largo plazo sea uno de los canales por los cuales todo esto trascienda a las gestiones individuales y podamos promover que estos programas de largo plazo puedan tener un acompañamiento de la política nacional a largo plazo. Y el último punto que quería marcar era el Plan Nacional de Restauración Forestal. Estamos en estos días cerrando y probablemente hacia fin de año lanzando esta iniciativa que he identificado ya varios sitios pilotos, uno de ellos justamente es el caso que recién mencionaba, donde la Nación invirtió 9 billones de pesos en fortalecer y acompañar el desarrollo de este plan provincial a largo plazo para recuperar esta área afectada por el incendio en Cholira. Y ese plan nacional está definiendo seis áreas prioritarias a nivel nacional donde queremos trabajar específicamente en distintas problemáticas. Un área es justamente la de los bosques en dinopatagónicos con el foco puesto en recuperar áreas con pérdida de bosques por incendios forestales y junto con todas las organizaciones que hoy se mencionaron en los videos y en los distintos discursos, estamos trabajando justamente para tratar de consolidar ese plan y para comprometer, digamos, justamente recursos de la Nación para acompañarlo a eso, a tenerlo en el tiempo, ¿no? Y eso es lo que...